Noticia de última hora, Rafa Mora se juega el despido en Sálvame, tras críticas a María Patiño por Anabel Pantoja y Rocío Carrasco. Menuda bronca se ha organizado esta tarde en Sálvame entre el colaborador y la presentadora. Un ataque de chulería por parte de Rafa Mora y un ridículo total por parte de María Patiño. La cosa ha llegado a tal extremo que Terelu Campos ha tenido que coger la cámara, sígueme, sígueme, mientras ellos dos seguían a voces, pero a voces limpias, que todavía se les estaba escuchando, diciéndose de todo. ¿Por qué ha venido esta bronca? Bueno, pues muy fácil, por el tema de Anabel Pantoja de ayer. Recordemos que Rafa Mora había acudido al aeropuerto a recoger, de alguna manera, las primeras palabras de Anabel Pantoja y Julen Pereira tras su viaje a los Estados Unidos. En este caso, bueno, pues fue disfrazado de esgrimista y haciendo preguntas bastante impertinentes, como hace cuánto que no te hablas con tu padre, vas a volver a trabajar algún día, habrá que empezar a cotizar, ¿no? De ahí vino un vídeo totalmente impresionante en redes sociales por parte de Anabel Pantoja, en el que empezó a llorar y a decir que no se merecía lo que le estaban haciendo. Sé lo que es trabajar ahí, la puesta en escena es maravillosa, puede ser divertida, pero que durante 20 minutos te esté persiguiendo una persona a la cual no te habla, estaba llorando por dentro porque las preguntas fueron bastante, bastante hirientes. Si bien Rafa Mora justificó que esto eran órdenes de dirección del programa, María Patiño se ha querido desmarcar saliendo en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja. Quiero aprovechar que Anabel nos está viendo para decir algo, yo no hablo en nombre del programa, me da mucha pena porque creo que cada vez nos estamos distanciando más, estoy completamente de acuerdo con Anabel, yo a ti Rafa te hubiese contestado de una manera rotunda cuando tú me preguntas de esa forma en el aeropuerto, te lo garantizo Rafa. Y Rafa Mora, en vez de quedarse calladito, porque cuando María Patiño va de presentadora, quiere que los colaboradores no le repliquen ni esto, pues le ha replicado. Dice, oye, pero que soy yo el responsable o que me estás contando. Y la otra seguía, dice, sí, cuando yo trabajaba en la calle y la que me mandaba era mi empresa, la que preguntaba era yo. Y el otro le ha contestado, dice, o sea, que yo soy el responsable de lo que pasó ayer en el aeropuerto. Hombre, no seamos ni hipócritas ni cínicos. Dice, cuando yo trabajo aquí, lo que sale de mi boca es mi responsabilidad, María Patiño. No de la dirección, para mí sí faltaste al respeto. Pues habla con tus jefes, que ayer me dieron la enhorabuena. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? La presentadora de Sálvame, criticando lo que había ordenado la cúpula. Esto es de un cinismo. No, yo hablo contigo, claro. Pero ese discurso para los jefes. Estuvo fatal, eh. Tengo que decir, Rafa Mora con Anabel Pantoja. Para mí fue venderse un mercenario absoluto. Pero el cinismo de María Patiño es de verdad, absolutamente, no sé. No sé ni cómo definirlo. Es decir, me quejo de, oye tú, ¿qué has hecho esto? No, no, no. Es que se lo ha ordenado la productora, la fábrica de la tele. A partir de ahí han seguido en una discusión, que estaba llegando a un tono bastante alto. Se ha oído por ahí Rocío Carrasco. Y no sabemos cómo habrá terminado el resto de la tarde. Parece que ya se han encontrado más tranquilos. Pero como digo, Terelu Campos ha tenido que salir. Llevarse la cámara. Sígueme, sígueme. Tengo que contaros algo. No ha contado nada. Pero las voces se oían. Y la bronca ha sido fuerte. No, lo siguiente. Seguiremos viendo a Rafa. ¿Pondrá algún veto María Patiño? Pues no lo sabemos. Pero esta discusión, os aseguro yo, que no tiene nada de artificial. A ver cómo evoluciona todo. Nada más. Suscribiros. Campanita. Me gusta. En apoyo al canal. Opiniones y comentarios. Pasados por el canal secundario. Arriba a la derecha. Y gracias por estar ahí.